Va De la montaña al barrio Cómprala hasta el Santander El ruido de la montaña, guay Una sola piel La oscuridad en la noche, lo amargo de este vino Todo lo que siento contigo Me llaman que se enciende cada vez que escribo La respuesta de los oprimidos Todo Incluso nuestros muertos Por las venas del continente 100% Abajo el racismo, arriba el feminismo Hablo de esto porque no me da lo mismo Mano a mano, codo a codo En la vida, todas, todos Una sola piel Mano a mano, codo a codo En la vida, todas, todo Una sola piel 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 Co-tac